Y Trauco, y Trauco está un poquito subido de peso, creo que no es garantía, ¿no? Creo que Sony ahí, por ese sector, puede un reemplazo. Mirá, cuando saca Guerrero, yo pensé que iba a poner a un volante, porque yo, que soy un calichín al costado de Fossati, me daba cuenta de que habíamos perdido la mitad de la cancha, y Valera no la toca, no la toca, no la toca, o sea, no, yo... Funcio, ¿funcionó la combinación Paolo con la Paula hoy día? Sí, sí, sí. Sí, sí, estuvo cerca del tercero, y la verdad es que lo que te da... Intercalaban posiciones, intercalaban posiciones. La gente decía que se estorbaban. No, la gente le tiene bronca, ahora hay una corriente. ¡Que salga ahora, que salga! Espere, Esquivel, Esquivel un ratito, cállese. A ver ese de... No, 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 no. Guerrero se estorbaba con la palula. Señor Sandro, Ricardo Centurión Guerrero, mira, la palula se estorbaba con Guerrero, ¿Qué lo dijo? Bien, ready, a ver, a ver. Pues con la canción de Godos, señores, no puedo gritar por respeto a los colegas. Ese me rai, ¿tú me quiero hacerla? A ver, me gusta. A mí, clávate la boca, antes de mandarme callar, antes de mandarme callar. Señor Esquivel, cállese un minuto, por favor, de ahí sigue hablando todo lo que quiera. Quiero que el señor de barbita diga cuando decía que Guerrero se estorbaba con la padula. Señor Esquivel, su momento va a llegar después, por favor, señor Esquivel, que hable el de barbita, por favor, quiero escucharlo. Aprende a hablar, a expresarte. Señor Esquivel, no se rayen, no se crucen, tranquilo, respire, respire, no se crucen. Este barbita no decía que Guerrero se estorbaba con la padula. Señor Esquivel, tranquilo, no se rayen. Me gusta la polémica, pero no me... A mí no me crucen todavía. Señor Esquivel.